Hola Sagitario, hoy quiero darte la bienvenida a este video donde compartiré contigo 5 razones por las que tú encontrarás el verdadero amor en el 2022. Antes quiero invitarte a suscribirte a este canal y a formar parte de esta gran comunidad. La primera razón es que nunca tienes miedo de mostrar tu admiración. Si hay algo bueno en ti es que básicamente puedes llevarte bien en cualquier tipo de situación porque pareces una persona muy genuina, no tienes timidez, tienes facilidad de palabra. Para hacer las cosas mucho más interesantes no tienes miedo de demostrar tu admiración. Hay muchas personas que sienten que perderían algo si halagan a los demás o le comparten lo que piensas. Tú no, tú lo dejas salir, no te contienes cuando se trata de admirar a otras personas. Obviamente esto te hace ganar muchos amigos porque la gente siempre busca ser validada y apreciada. Por naturaleza somos criaturas sociales y nos encanta estar donde hayan personas que nos den comentarios positivos, personas que nos respeten, que nos admiren. Tú te esfuerzas por mostrar tu aprecio y admiración. Esto te pone en el radar, obviamente, en lo que respecta a posibilidades románticas. La segunda razón es que te llevas bien con todo el mundo. Lo mejor de ti, lo mejor de tu signo es que independientemente de quién se ponga por delante, puede encontrar algo de lo que hablar con esa persona. Obviamente esto no es muy fácil de hacer para muchos. Lo único que tú tienes que hacer para comprobarlo es preguntar a otras personas nacidas bajo otros signos del horóscopo. Te darás cuenta que no es fácil para ellos, para ti, es completamente natural. Hay otras personas, otros signos que se petrifican al hablar con extraños, les cuesta mucho abrirse y necesitan tener cierto nivel de familiaridad para poder de verdad compartir con otras personas. Tú no tienes ningún tipo de complejo en cuanto a esto. Básicamente te llevas bien con todo el mundo y obviamente te abre las posibilidades para encontrar ese gran amor en el año 2022. Como mínimo te pone allí en una posición en la que muchas personas querrán por lo menos conocerte y comenzar a mirar qué sucede hablando desde lo romántico. La tercera razón es que tú puedes convertir a tus enemigos en tus amigos. Hay otros signos que están más felices destruyendo al enemigo. Definitivamente para ti está la felicidad en convertir a los enemigos en tus amigos. Tú realmente no tienes enemigos, empezando por ello, independientemente de lo intenso que pueda ser el malentendido, tienes una gran capacidad de difuminar las situaciones y de bajarle la intensidad emocional a las cosas. Probablemente tú ya lo sabes, obviamente los entornos emocionales realmente intensos pueden convertir lo que de otro modo serían pequeños malentendidos en verdaderos dramas emocionales. Pero tú tienes una hora tranquilizadora y eres capaz de convertir a los enemigos en tus amigos. Esto es muy importante porque muchas de las oportunidades románticas que lleguen a surgir en tu vida pueden comenzar con un malentendido, pueden comenzar con una tensión emocional, en algo como que no cuadra del todo. Esto definitivamente puede atraer personas que sean amantes potenciales a tu vida. La cuarta razón es que tu naturaleza aventurera te hace muy pero muy atractivo. A una gran cantidad de las personas no les gusta correr riesgos, les gusta ir a trotar al mismo lugar, leer en el mismo lugar, tomarse unas copas en el mismo lugar. No les gusta salir a lo desconocido, no les gusta trazar nuevos territorios. En cambio a ti. En cambio a ti Sagitario, tú te sientes cómodo en todo tipo de situaciones sociales. Tú te puedes dar el lujo de ser aventurero. Básicamente puedes hacer las maletas para ir a una nueva ciudad, establecer nuevas rutas y tomar la ciudad por los pelos si tú quieres. Tú eres muy aventurero. Tú puedes rebotar de un lugar a otro sin perder el ritmo. Definitivamente para personas aventureras esto es muy pero muy atractivo. Tú tienes la capacidad de ver realmente las oportunidades y tomar el control de ellas para hacer de esto algo muy emocionante. Muchas personas, muchas personas, ven tu vida como algo bastante envidiable y les encantaría unirse a tus aventuras siendo esa persona romántica que acompañe tu vida. La quinta razón es que tu naturaleza optimista te hace muy pero muy atractivo. Vivimos en una realidad en la que se confunde el pesimismo con la sabiduría. La gente cree que está bien decir algo que no es factible o sentir nostalgia. La gente cree que es una sabiduría convencional ver la imposibilidad en hacer las cosas. Puede ser de que sea cierto o no. Eso lo discutimos luego. Pero tú eres mucho más diferente a este tipo de personas. Tú tienes una naturaleza optimista. Tú das a la gente una sensación de que sí se puede, de que sí es posible hacerlo, de que sí se pueden cumplir los sueños, de que sí se puede ser feliz. Tú tienes una excelente visión optimista. Tú tienes la capacidad de contagiar a las otras personas de optimismo. Si alguien está a tu alrededor es muy difícil ser negativo. Tú tienes esta aura. Está en ti. No es difícil que a muchas personas le encuentres atractivo. Utiliza siempre esta magia que está dentro de ti para traer personas positivas a tu vida. Para buscar potenciales romances. No sientas de que tú tienes que tener algunas cosas en secreto. No sientas de que tienes que ocultar tu visión positiva de las cosas. Lo único que tú tienes que hacer es ser tú. Sacar esa luz brillante que tienes en tu mundo y simplemente dejar de estar en la oscuridad y simplemente sacar esta luz al mundo entero para que las personas vean lo que hay en ti. De esta forma atraerás a las personas indicadas. Muchas personas querrán acercarte, ver esa luz, sentir tu magia. Y allí encontrarás potencialmente al amor de tu vida. Y bien Sagitario, me ha encantado compartir contigo estas cinco razones por las cuales encontrarás el amor de tu vida en el 2022. Quiero desearte mucha prosperidad, mucha salud, mucha felicidad. En especial, mucho, pero mucho amor.